Hola peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV. Tenemos información para ustedes que a pesar de que Shirley Arica se encuentra en Tierra Brava, ¿No? Ella como sabemos, ella había salido de Tierra Brava por una lesión, se reincorporó nuevamente y en pantalla saldrá en aproximadamente una o dos semanas, ¿No? Estará saliendo nuevamente Shirley Arica, pues, ¿No? Será después de la salida de Pamela Díaz. Pero esto no es todo, es que ella a pesar de que aún se mantiene en el reality, pues, es pedida por la casa de los famosos. Un reality que es conocido a nivel Sudamérica, a nivel América, a nivel, pues, también mundial, está pidiendo el ingreso de la peruana Shirley Arica para que pueda integrar sus filas. Entonces, sinceramente, sería un honor, ¿No? Para ella, poder, pues, eh, estar, ¿No? En la casa de los famosos sabiendo de que ha ofrecido un buen performance o está ofreciendo un buen performance en Tierra Brava y también, pues, quedó muy bien con la producción de Telemundo. Así que, ¿Será motivo para poder ver a Shirley Arica en en la casa de los famosos? Si tú quieres verla, tienes que ingresar a esta página de acá para poder votar. Haces, pues, tu votación, votas por Shirley Arica, votas por tu favorita, ¿No? Y yo estaré, yo ya voté ahorita, por eso es que ha salido la otra imagen, pues, estaré, eh, publicando el link por el intermedio de de la descripción de aquí para que puedas entrar directo y puedas, obviamente, votar por Shirley Arica porque lo necesita. ¿Ella estará en la casa de los famosos? ¿No? Depende de ti también que puedas apoyarla, que puedas votar. Nosotros desde aquí estaremos también apoyando, ¿No? Eh, y votando también por ella porque necesitamos y tenemos que tener una peruana dentro o peruano dentro de este reality. Ya se habló también de Guti Carrera, que también hablaremos del tema, pero queremos también el ingreso de Shirley Arica, pues, sí, escribe aquí tu opinión en la cajita de comentarios, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este. Bye, bye, peluches.